¿Qué es lo peor que te puede suceder mientras vas conduciendo? Una mujer se asfixiaba en plena carretera. ¿La habrán ayudado a tiempo? Y para quitarnos el susto, no tenemos un bolillo, pero sí, un delicioso ceviche peruano. Uf, de solo verlo se me hace agua la boca. ¡Al extremo! Jueves, 4 de la tarde, por Azteca 1.